En primer lugar, este rosario se trata de una manifestación pública de la fe, porque la fe sin obra es una fe muerta, y todo joven católico tiene el deber de dar testimonio de su fe a través de su ejemplo de vida y de su piedad. Nosotros creemos que cuanto más secularidad jada está en la sociedad, más importante es la presencia de símbolos religiosos en la vida pública, que nos recuerden a todos el sentido trascendente de nuestras vidas y que estamos en este mundo con un objetivo concreto, conquistar el cielo. Amén. El historiador Marcelino Menéndez Pelayo, en su epílogo de historia de los heterodoxos españoles, a finales del siglo XIX dijo, España, evangelizadora de la mitad del orbe. España, martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arevacos y de los betones, o de los reyes de taifas. A este término vamos caminando más o menos apresuradamente y ciego será quien no lo vea. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te bendiga, María, llena eres de gracia. Amén. Santa María, Madre de Dios, que juegamos a los santos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Defiéndenos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Ave, ave, ave María. En cuanto rosario con santo el reto, irá a todo el mundo, el Señor. Ave, ave, ave María. Que procuremos amar a Dios a través de lo pequeño, de la entrega a los escondidos, abrazando a quien necesita consuelo, escuchando a quien se siente vacío, siendo alegres y generosos con quien tiene sed de ternura y de verdad. Ayúdanos a ser jóvenes a dientes en la calidad, para dar testimonio del amor de Jesucristo en nuestra sociedad, para entender que el verdadero amor decide en el sacrificio por Dios. Pedimos para que todos aquellos que sufren puedan abrazar y amar la Dice Cruz de Dios, que permite en nuestras vidas para nuestro bien. Les damos especialmente por la paz y la gloria, y para que ayer voy a dar los corazones ante la unidad y la cañada. Ay, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Defiéndonos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Defiéndonos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Defiéndonos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Defiéndonos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Defiéndonos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Amén.